Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a empezar a darle ya estilo al sitio que estuvimos desarrollando en los primeros videos Y bueno, el código del sitio ya lo tenemos de esta parte, el documento HTML está terminado Tenemos la sección, el header, el menú de navegación Tenemos una sección principal que nos incluye dos artículos Después tenemos una sección lateral y el pie de página del sitio Entonces este documento ya está guardado en esta carpeta llamada Video7 Aquí está el archivo HTML Y también tenemos una carpeta con las hojas de estilo En este caso nada más tenemos una llamada estilo .css Que todavía está en blanco ese archivo Y bueno, dos archivos de imágenes Recuerden que el código de todo este sitio lo estamos subiendo al GitHub del canal Entonces si necesitan el código, de ahí pueden descargarlo Entonces vamos a empezar Este sitio en este momento se ve de esta forma Y queremos que se vea como una página que se actualiza constantemente Como una página de blogs En este caso se ve de esta forma, bastante simple Y bueno, vamos a iniciar con una parte muy importante de nuestra hoja de estilo Es lo primero que se tiene que hacer siempre Vamos a utilizar un reset Un reset, ¿por qué? Ok, varios navegadores tienen ya propiedades por default En cuanto a los márgenes, en los espacios, los tamaños de las etiquetas, etc Y no todos estos atributos son iguales en todos los navegadores Entonces, si nosotros queremos que nuestro sitio se vea igual en todos los navegadores Que nosotros, bueno, que los visitantes puedan llegar a utilizar Tenemos que eliminar las propiedades que vienen por default en un navegador Entonces en este caso vamos a poner un reset En este caso esta sintaxis es la sintaxis de un comentario Diagonal asterisco El comentario, en este caso reset Para que lo ubiquen Asterisco diagonal Y cerramos el comentario Vamos a, en este caso, hacer un reset bastante simple Únicamente vamos a poner un asterisco El asterisco funciona como comodín Va a seleccionar todas las etiquetas Y bueno, quiero eliminar todos los espacios De margen Vamos a ponerlos en cero Y todos los espacios del padding Este atributo lo voy a explicar un poquito más adelante Igual queremos que sea en cero Vamos a guardar Actualizamos nuestro sitio Y como pueden ver Todos los contenedores se pegaron Se juntaron bastante Y como motivo de esto Fue de que nosotros le dijimos que todas las etiquetas Queríamos que ya no tuvieran el margin Y el padding que viene por default Una vez hecho eso Ya tienes tu reset Hay resets más elaborados Por supuesto Los pueden encontrar en la web Buscando reset css Hay unos bastante útiles Y bueno, vamos a empezar a darle estilo A lo que va a ser nuestra cabecera Entonces en este caso Vamos a ir comentando todo el código Bueno, únicamente las partes en las que vamos a Ir haciendo énfasis En este caso esta es la cabecera Y bueno, queremos darle formato A lo que va a ser el header Podríamos nosotros Poner la etiqueta header Y empezar a darle formato Pero no sería recomendable Ya que nosotros tenemos varios headers En nuestro documento Tenemos este otro header Y tenemos abajo otro header Que son los headers de los artículos Entonces nosotros vamos a Mejor ponerle un identificador Ya que el header del sitio Va a ser único Vamos a ponerle un ID Llamado cabecera Para que nosotros lo podamos ubicar rápidamente Siempre procuren que sus nombres De sus IDs Y de sus clases Sean literalmente lo que son Porque si utilizan un ID A O un ID que sea B Luego te vas a estar confundiendo O si le pasas el sitio a alguien más Para que lo mejore Va a ser bastante difícil Que se esté ubicando en los IDs y clases Entonces por eso siempre es mejor Utilizar IDs literales Vamos a ingresar al ID El ID cabecera Y bueno, como propiedades Voy a querer que nuestra cabecera Sea de un ancho No quiero que sea del ancho De todo nuestro navegador Pero si quiero que sea bastante ancho Entonces en este caso Vamos a utilizar la propiedad width Todas estas propiedades Si están iniciando Yo sé que no las conocen Vamos a procurar estar utilizando Todas las propiedades Y ir explicando una a una Y bueno, que ustedes se vayan familiarizando Con ellas Pueden buscar en Google Más propiedades de CSS Para que puedan Si quieren ustedes avanzarle un poco Voy a tratar de utilizar Las que son Más frecuentes en los sitios En este caso width Es una propiedad bastante utilizada Que significa el ancho Que queremos que tenga el contenedor Entonces en este caso Queremos que el contenedor Sea del 80% Del navegador ¿Por qué 80%? ¿Por qué no poner píxeles? Ok HTML5 también está pensado Para que los sitios puedan ser visibles No únicamente En una computadora En una tablet Que son de pantallas grandes Sino también para que sea visible En móviles Entonces para esto Vamos a Dejar de utilizar píxeles Y vamos a empezar a utilizar Porcentajes Para que me diga Ok La cabecera Quiero que sea de Un ancho del 80% De mi navegador Ya que si es un celular Igual lo va a ir adecuando Esto se llama Responsividad En los sitios web Ahorita voy a Explicarlo más a fondo Para Voy a demostrarlo Para que ustedes lo puedan Puedan visualizar Voy a ponerle un color de fondo Al contenedor Para que ustedes lo Lo ubiquen De esta forma ya Si guardamos Y actualizamos el sitio Ya se puede ver Que la cabecera Es roja Es del 80% Del tamaño De mi navegador Ok Pero En base a que hace El 80% Ok El 80% Lo va a hacer En base A El contenedor En el que Está incrustado Nuestro header Está incrustado En el body El body Por default Tiene un ancho Del 100% Entonces El width Va a ser del 80% En este caso Por ejemplo Aquí abajo En las secciones Vamos a explicarlo En el siguiente video Como funciona Más este porcentaje Con respecto Al padre Del contenedor Y bueno Tenemos ya El fondo de color Pero No quiero que Mi sitio Siempre Que todos mis contenedores Estén pegados A la izquierda Quiero que siempre Estén centrados No importa Que tan lejos O que tan grande O que tan pequeño Sea el El navegador Entonces en este caso Voy a utilizar Una propiedad Llamada Margin El margin Es un margen El margen Se va a poner En orden Arriba Derecha Izquierda Abajo De esta forma Va a ir recibiendo Los parámetros No sé si queremos Que tenga un margen Arriba de 10 píxeles A la derecha De 5 píxeles Abajo de 1 píxel Perdón Es abajo Izquierda Y bueno Este es el orden Arriba Derecha Abajo Izquierda O podemos resumirlo Todo en únicamente Un dato Y va a utilizar Ese dato Como el dato Para los 4 márgenes Si le pongo 10 Me va a poner Un margen de 10 En los 4 lados O podemos separarlos Por margen vertical Y margen horizontal Que es lo que vamos a hacer Ahorita Vamos a decir Que de margen vertical Tenga 10 píxeles Vamos a utilizar píxeles Porque son bastante pequeños A menos que El Que el dispositivo En el que lo estén viendo Tenga una resolución Bastante pequeña Que ya no existe En esos dispositivos Afectaría La forma en la que se ve el sitio Es siempre recomendable Utilizar píxeles Para lo muy pequeño Y porcentajes Para la distribución general En este caso Vamos a decir Que tengo un margen vertical De 10 píxeles Y el horizontal Como estamos hablando De responsividad Están de acuerdo Que el tamaño Del contenedor Tiene que ir variando Horizontalmente ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner ahorita La propiedad auto Esto va a decir Que me va a generar El margen automáticamente Y va a centrar mi sitio Va a poner automáticamente El mismo margen Del lado derecho Y del lado izquierdo Y bueno Se los voy a demostrar Para que sea más fácil Vamos a actualizar el sitio Y como pueden ver Ya me puso un margen De 10 píxeles arriba Voy a acercarlo Tenemos un margen De 10 píxeles Y tenemos un margen Del mismo tamaño Del lado izquierdo Y del lado derecho No importa Que tan atrás Me vaya Siempre el contenedor Es del 80% Y mantiene El mismo margen A la izquierda Y a la derecha Eso me refiero Con auto Pero llegamos A otro problema Ok ¿Y qué pasa? Si la computadora En la que estoy En la que estoy Viendo Es bastante ancha O es muy larga Mi sitio se va a alargar Y se va a ver horrible Entonces vamos a utilizar Otro atributo Que es Max width Que le vamos a decir Que tenga máximo De ancho Y en este caso Ya se utilizan píxeles Porque bueno Si siguen utilizando Porcentaje No tendría sentido Entonces en este caso Vamos a ponerle 1100 píxeles Vamos a actualizar El sitio Y como pueden ver Si me empiezo A alejar En el En la En la forma pasada Siempre mantenía El 80% En este caso Llega a un límite En este caso Es este El contenedor rojo Ya no abarca El 80% Sino que si mi Pantalla es demasiado Ancha Va a poner Únicamente 1100 píxeles De ancho Como máximo Ok Explicado esto Hemos llegado Al final del video De hoy En el video de mañana Ya estaremos Dándole estilo A lo que va a ser El menú de navegación Y el footer Para después Ya darles Este Formato A lo que va a ser Toda la sección principal Y la sección lateral Que es lo importante Del sitio Todas las propiedades Recuerden que ustedes Las van a ir conociendo Y se van a ir familiarizando Con ellas Entonces no se No se precipiten En decir Bueno pero Es que no sé No sé que propiedad Tengo que usar para esto Todas las propiedades Las pueden buscar fácilmente Hay bastantes sitios Donde se enseña esto Voy Como les dije Voy a utilizarlo Más Frecuente En los sitios Para que se familiaricen Con ellos Entonces Todo el sitio Todo el sitio Recuerden que lo pueden descargar De github Puede estar actualizando Diario El código Entonces ahí Para que lo chequen Mi nombre es Daniel Rodríguez Esto es El Guapo Linux Hasta la próxima Hasta la próxima